¿Cree que podrán matarme ahora? Lo siento, Nikolai. Ojalá hubiera otra alternativa. Quiero que sepas que en mi corazón comparto el mismo dolor que tú. El dolor que enterraste y diluiste en una densa neblina de alcohol. Sí, el dolor de tu propia memoria. Amaste y perdiste. Todo lo demás ha sido una fantasía delirante que te distanció de la dolorosa verdad. ¿Sabes a qué me refiero? Lo recuerdas, antes de que las bombas cayeran, antes de que nos fuera arrebatada, algunas cosas se olvidan. ¡Por un motivo! ¡Está hecho! ¡Tenemos las almas, Maxis! ¡Gracias! Muy bien, Nicolai, Dempsey, Takeo, les estoy hablando solo a ustedes. Richthofen no puede oírme, de todas formas probablemente se ocupa de lo suyo, como siempre supongo. La buena noticia es que ya casi terminaron, muy pronto llegará el momento de venir a la casa. Pero este plan, este plan a gran escala, muchas cosas han dependido de Richthofen. Antes de alcanzarlo se pasó años viajando, buscando las versiones adecuadas de ustedes, las que tenían la llave para cerrar las otras dimensiones. Creo que a estas alturas ya saben lo que eso conlleva. La cosa es que actualmente se ha convertido en una especie de carga, lleva siglos en la casa. Pero, no le digas nada. De todas formas, todo cobrará sentido cuando lleguen aquí, ya lo verán. En serio, todo saldrá bien. Ah, mierda, se me olvidó completamente presentarme. Soy el Dr. Monti. Hola. Gusto en conocerlos.